Ey yo, el Almander, vino la ficha, ¿qué pasó? 2019 Toda mi banda salimos de misión Al nombre de Cristo que nos llene bendición Siempre atento por si anda algún sato Tú sabes cómo es la regla de población Vamos, ya nos vamos, ya nos vamos La vuelta está cerrada y ya coronamos Tal es que nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos La vuelta está rediva y coronamos Tal es que nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos La vuelta está cerrada y ya coronamos Tal es que nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos La vuelta está rediva y coronamos Hoy coronamos y celebramos la vuelta Siempre con la astucia por si alguien pega la funa Con un flow de la ficha aquí no andamos de la perra Los míos son de finales, no andan con la pera Hay un par de falsos que dicen por ti pongo pecho Pero están sabiendo a la poli lo que hay debajo del techo Tú sabes lo que pasa si no andas derecho Igual te pillamos en la calle, dalo por hecho Mi droga al final puro buque ya te deja en China Con los menores quemándole un puto cocaína Planeando misiones que tú ni te imaginas Del bajo mundo con los míos tirando parrilla Vendíseme madre, que voy para la calle No quiero que la suerte a mí me falle Si vienen con preguntas y yo se no dais detalles Tú sabes que yo siempre, siempre sigo de la calle Vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Tres de las botellas que las destapamos La vuelta ya está cerrado y coronamos Estamos ready, ya nos vamos, ya nos vamos Vamos que hoy día coronamos Con el botín nos quedamos Y si hay enreo caradamos Somos del bando de la calle Calle, no nos asustamos ni por un detalle Agujas y los zapotas en el dato Estamos haciendo dinero con los clorhidratos Con el diablo nos firmamos los contratos Si voy siempre con Dios de mi lado Me acuerdo los primeros días, los bolsillos patos Y ahora nos pasamos malos ratos Dando vueltas de hace rato A los míos los rescato Y que en ninguna casa falte la comida En el plato, con garantía Estamos al día En el punto 24-7 que lo diría No se da la mano pa' los giles Igual tenemos los juguetes Por si no sabías Así que vete Te quitamos todo Y nos quedamos con todos tus paquetes Arranca pa'l carajo Antes que el gatillo apriete El mundo, el mundo, el mundo Que no la fija Me ponlo controles, dímelo Yo